Música Mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz Soy el costo de tu vida, donde quería ayudar, y una vida tu me has dado Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado Me refiero a ti, bueno hombre, que por muchos años cuidaste de mi No te tiene nombre, cuando no hay un padre, y ese gran orgullo me lo diste a mi Música Muy bien, muy bien